Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, SCT, aseguró que existe viabilidad y factibilidad para que operen al mismo tiempo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, y las dos pistas en la base militar de Santa Lucía. Las trayectorias principales de operación son compatibles entre ambos aeropuertos, no así con un aeropuerto en Texcoco, dijo el funcionario nombrado por Andrés Manuel López Obrador para definir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM. Finanzas consulta sobre el nuevo aeropuerto durará cuatro días. El ingeniero dijo que desde noviembre de 2013 la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, entregó un estudio a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, donde se establecía que podían operar los dos aeropuertos. Santa Lucía y Benito Juárez siguen siendo viales. La OASI volvió a reiterar a Andrés Manuel López Obrador que la opción Santa Lucía y Benito Juárez siguen siendo viable para resolver los problemas de saturación aérea del Valle de México, declaró el titular de la S7. Jiménez Espriú manifestó que OASI se comprometió a realizar otro estudio para definir el espacio aeronáutico, el cual cuesta unos 600 mil dólares. Política NAIM se construye en Texcoco si Slim invierte, AMLO invertirán 5000 MDP para rehabilitar aeropuertos de CDMX y Toluca. El equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador destinará en 2019 más de 5 mil millones de pesos para la modernización, rehabilitación, así como la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AIM, así como el Aeropuerto Internacional de Toluca, algo que resolverá la saturación aérea del Valle de México. Serán entre 3 mil millones de pesos para el AIM, y otros 2 mil millones de pesos para Toluca, dijo el responsable encargado de la Agenda de Infraestructura. El sistema aeroportuario del Valle de México permitirá mover hasta 60 millones de pasajeros, ya que el nuevo Aeropuerto Internacional de México estará listo hasta 2024, agregó. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!